¡Doc! Despacito, sigue la pasante Sigue la pasante Espérenme aquí a Cosima Esto, Elvin Ángel Y nos vamos para hacer parte ¡Ey! 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 4 de julio, parque vio de Aguasima 4 de julio, chiquilla Lleva a su marido, se lo lleva ¡Aca, aca, aca! ¡Ey! ¡Qué beeeel! ¡Cormace, el movimiento del suerte! ¡Hermosa panorámica! ¡Cormace! ¡Ey! 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 ¡Ey ¡Gracias! 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 ¡Gracias!